Nos encontramos con la doctora Zulma Urbina, médica intensivista del Hospital Universitario Erasmó Meos. Es una de las encargadas y quien apoyó la actividad para el Día Mundial de la Sepsis desarrollada acá en el Hospital Universitario Erasmó Meos. Doctora Zulma, prácticamente, ¿de qué se basa la actividad que vamos a tener hoy en el hospital? Estamos celebrando el Día Mundial de la Sepsis, que en realidad sería el día 13 de septiembre, pero por cuestiones de que no coincidamos con la nacional y para que pudiera venir la doctora Piedad Sarmiento, decidimos hacerla el día de hoy. La actividad se basa en que la mayor patología que produce mortalidad a nivel mundial es la infección, una infección no modulada o descontrolada, que es la sepsis. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en poderla diagnosticar. Hay que hacer que los médicos, tanto especialistas, generales, enfermeras, todas las personas paramédicas estén informadas de que es una infección tan grave que puede comprometer un paciente desde el servicio de urgencias e intentar que no lleguen a la unidad de cuidados intensivos. Y los intensivistas somos los que lideramos este grupo de sepsis. Doctora, aparte de la situación médica o del diagnóstico que deben generar cada uno de los médicos, ¿qué recomendaciones también se podría tener? Porque cualquier persona podría realizar o tener este diagnóstico. Entonces, ¿qué recomendaciones puede darle tanto para aquellos cuidadores que también en cierta forma pueden generar sepsis en heridas y demás a sus pacientes? ¿Cómo los podemos educar desde la casa? Es importante que la gente sepa que las infecciones en el siglo XXI matan. Es muy importante tener una vida sana, no tener enfermedades, porque llegar a cierta edad con enfermedades asociadas a su edad es muy grave. ¿Qué pueden hacer los cuidadores? Primero que todo, tener técnicas asépticas, tener todo limpio en los sitios donde cuidan a los pacientes. Esto también se refleja en los hospitales. Nosotros, por ejemplo, cada vez que tenemos un contacto con un paciente o después de que lo atendimos, nos lavamos las manos. Una de las cosas más importantes y que no es costoso, pero sí costoso en vidas humanas, es no lavarse las manos. Bueno, muchas gracias. Y con esto damos por terminada esa nota en donde la importancia es que todos tengamos una muy buena limpieza en el hogar y lo mismo la parte asistencial. ¡Gracias!